Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la información hora 13 noticias. El consorcio constructor de Hidroituango emitió un comunicado en el que rechazó las afirmaciones del alcalde de Medellín, quien afirmó que se usaron materiales de dudosa calidad en la construcción de la represa de Hidroituango. Catalina, buenas tardes. Entretanto, el Comité Intergremial de Antioquia pidió alejar el proyecto de rencillas políticas. El consorcio CCC-Hidroituango afirmó que ha actuado con la mayor diligencia dando cumplimiento a las obligaciones asignadas, las instrucciones y los diseños entregados por EPM. Consistentes con lo anterior, rechazamos enfáticamente los juicios del alcalde de Medellín en los que realizó falsas afirmaciones sobre la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras y cambios en los diseños, entre otros aspectos. Señala que no existen actos de corrupción en su actuar. Por tanto, rechazamos rotundamente las comparaciones que hace el alcalde de Medellín con respecto a otro tipo de contratistas que han incurrido en graves delitos, pues con tales afirmaciones afecta injustificadamente nuestro buen nombre y reputación. Gremios piden unión para sacar adelante el proyecto. A Hidroituango hay que alejarlo de los intereses políticos, de las rencillas personales, de los odios y las envidias. Entonces, Hidroituango es de todos. Afirman que un nuevo retraso de Hidroituango podría generar racionamiento que afectaría al sector productivo y al país.